Ok, primero que nada Para aprender movimiento, cambiarlo Paleta de superataques Kamehameha, Kamehameha, golpe corporal Bomba de energía, ráfaga de energía consecutiva Golpe meteoro Lanzo a un enemigo contra el suelo, alto daño y ruptura de guardia Ataque cuerpo a cuerpo de un enemigo A ver, bomba de energía Oh, la musiquita A esta creo que la voy a cambiar por Golpe meteórico Let's go La música, es hermosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes hacer un poco de agua? ¿Puedes hacer un poco de agua? ¡Haz para allá! ¡No, Vegeta! ¡No, Vegeta! Ha, ha, ha... He, 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 he... No ha sido lo mismo, ¿verdad? ¡Despídete! ¡Felicidades! ¡No se le da aquello! ¡Vac y yo! ¡No es bueno! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡Kakaroto! ¡¿Por fin apareces?! ¡¿Quién eres?! ¡Goha! ¡Una semillera de mitaño! ¡Dale un poco a los demás! ¡Voy a luchar contra esos tipos yo solo! ¿Quieres luchar contra mí? ¿Qué vas a hacer? ¡Un encienki como tú! ¡Es imposible que puedas vencerme! ¡Uf! ¡Parece Vegeta! ¡Gohan! ¡Llegué! ¡Encien! ¡Yukuu para Laje Southeast! ¡Aaa! ¡Gohan! ¡ untuk Dile SAR Gamp ¡Uaa! ¡Aaa! ¡Asá! ¡Ar那个 además! ¡Muévete! ¡Justo! ¡Me equivoco de motor! ¡Muévete! Me victimo justo el Kaioken cuando no iba a poder atacar. ¡Ah! ¡Pero muévete! ¡Loco! ¡Me está quitando mucha vida! ¡Ah! ¡Pero! ¡Se va para arriba! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uff! ¡Pero que espame ese ataque! ¡Pero que espame ese ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Ok Ay, se levantó justo Ahí va, no Ahí va, no Muerte Oh, me salvo Ay, me alcanzo aquí abajo Al otro lado, rápido Muerte Ok, esto de nada De morir Dos mil de vida Ay, ¿qué hizo? Yo lo iba a esquivar Iba a hacer la Pinky Dama Ok, y ahora sí Uh, nada mal Buena combinación Ok Remate Let's go Vale Creo que es hora de usar mis mejores cartas Ultra Bombardeo Te vas a enterar Lucha Perdona Estaba desprotegido Así que me lancé Serás Eres un Maldición Maldición ¿Cómo es posible? Ya has superado el nivel de un Saiyajin Pero ¿cómo? ¿Qué clase de entrenamiento habrá seguido para conseguirlo? Un momento Y si lo que se cuenta no es una leyenda Será posible Será el legendario guerrero Saiyajin Que aparece una vez cada mil años El Super Saiyajin de verdad ¿Y vosotros qué vais a hacer? ¿Vais a volver a vuestro planeta? ¿O queréis terminar como este tipo? ¿Has oído por usted? Este idiota Pelopincho Está mal de la cabeza Sí Se cree muy fuerte por haber vencido a Rekome Oh Tuvo suerte Rekome no empleó a fondo ese Eso es todo Sí Fue pura chiripa Si su nivel de poder ni siquiera llega a los 5 mil Ya le vale Vamos allá Sí No, pelea contra dos Ah, la que va La que va No, pelea contra dos No, pelea contra dos Oh No, pelea contra dos No, pelea contra dos Y ¡Dale! ¡Me queda poca vida y después nutro! ¡Dale! ¡El otro! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Están muy fuertes lo que hemos horrorado! Genialmente, se encuentra demasiado fuerte de la muerte. Oh, ahí viene ¿Qué valor tienes? El capitán te hará pagar por lo que hiciste, y muy caro Este no, su nivel de poder es de 5.000 Como decíamos, no tiene sentido, ¿verdad? ¡Absurdo! Fiarte demasiado de tu rascador es de aficionado, no seas necio Es probable que tenga la habilidad de aumentar su poder al instante Yo ospecho que su verdadero nivel ronda por los 60.000 ¿60.000? ¿Los Saiyajin no tienen tanto poder? Qué prometedor, será una batalla entretenida, la primera en mucho tiempo Venga, vamos, Vegeta, ve por el pequeño Hmm, Kakaroto y Ginyu tienen un poder más o menos similar Con suerte, quizás acaben matándose entre ellos Ha llegado tu Ana Adiós Kakaroto ¡Bujita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! O sea, que aguantó. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Y tercero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ahí te va honra el Caio! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! ¡Ya lo vencí! ¡Perfecto! ¡Súper! Ya, con uno solo es más fácil ¡Mira! Esta carga maturity No, no te vales. Estaba al ladito. Estaba. Remate. Oh, tan difícil estas peleas dobles. ¿Qué eres? No puede ser. Eres un Super Saiyajin. Algo así me dijo Vegeta. No tengo ni idea de qué es eso. Super Saiyan. Super Saiyajin. ¿Te refieres al guerrero legendario? ¡No! ¡No puede ser! Super Saiyajin. ¿De verdad que este tipo es la única persona del universo al que teme el Sr. Freezer? ¿Es el Super Saiyajin? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que preferiría no luchar. Escuchad. Marchaos del planeta. Lo digo por vuestro bien. ¿Qué? ¿Es una broma? No, hablo en serio. No quiero tener que mataros. Super Saiyajin. Me han dicho que el Super Saiyajin es el guerrero definitivo. Que solo vive para luchar y asesinar. Ah, ya entiendo. Pero... No eres un Super Saiyajin de verdad. No eres un Super Saiyajin de verdad. Pero aún así... Tu poder es mucho mayor que el mío. Es un Super Saiyajin de verdad. ¿Qué te hace tanta gracia? ¡Gis! ¡Todo mi Rascadeon! No... ¡No! Tu cuerpo parece fuerte. Sí. Creo que me lo voy a quedar. ¡Oh! ¡Cambio! ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo allí? Hemos hecho un cambio. Ahora tengo tu cuerpo. ¡Ey, Capitán! ¡Toma tu rascadeon! ¡Vale! ¡Volvamos a la nave! Es posible que el Sr. Freezer... ...ya haya vuelto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡F! ¡F! Por Goku. Por eso se ha herido a sí mismo. Ahora lo entiendo todo. ¿Eso fue por eso? ¿Eso fue por eso? No... Estoy metido en un lío. Si no me doy prisa... Un momento... No... ...vas a... ...va a reunirse con Krillin y los demás. ¡Eso es! ¡Espera un momento! ¡No! Aunque consiga volver a la Tierra... ...Milk no se alegrará al verme así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Creo que nos han descubierto. No tardarán mucho en llegar. Debes irte, Dende. ¡Deprisa! Los Terrigolas te necesitan. Los Terrigolas te necesitan. ¡Vale! Lo entiendo. ¡Pero no te mueras, gran anciano! Oh, Freezer. Voy a dejar al pequeño con vida. No voy a perder tiempo con alguien tan insignificante. Grave error. ¡Oh! El bajito. ¿Qué quieres? Saludos. Saludos. Me llamo Freezer. Y he venido a tu humilde planetita a buscar la Dragon Ball. No temas. Ya he conseguido reunir las siete. Pero parece que no soy capaz de usar su poder. Por eso, necesito vuestra ayuda. Dime lo que debo hacer para que me consideran mi deseo. Es mejor que te vayas. No te voy a contar nada, monstruo. Yo de ti cooperaría un poco más. No quiero matarte, pero usaré la fuerza si es necesario. Sois dos, ¿verdad? Me devuelve quien, pero uno de vosotros me lo va a decir. Vale. Si te empeñas, lucharemos. Pero, sepas que... El gran Haciano Guru, creador de la Dragon Ball, vive aquí. Si lo matas, la Dragon Ball desaparecerá. Si lo matas, la Dragon Ball desaparecerá. Si lo matas, la Dragon Ball desaparecerá. ¿Hm? ¿Hm? No, hijo mío. Contenle todo el tiempo que puedas. Entendido, mi señor. Ya, pero tengo curiosidad. Cuando te vea a punto de morir, ¿crees que seguirá negándose a contarme lo que quiero saber? No voy a rendirme fácilmente. Pero, no vamos a luchar aquí. El gran Haciano Guru le queda poco de vida. Luchar solo precipitará su final. Oh, oh, oh. Vale. Oh. Oh. Oh, impresionante. De algún modo, has subido tu nivel de poder a 42.000. Es todo una proeza para alguien como tú. Pero solo para que te hagas una idea, voy a informarte del reto al que te enfrentas. Mi poder es de 530.000. Pero tranquilo, no tengo intención de emplearlo todo contra ti. Qué amable por mi parte. 530.000. ¡Ya basta! F. F por Nail. Ultra F. Vegeta. ¿Dónde está la Dragon Ball? ¿O están escondidas por aquí o las tiene Freezer? No sé dónde están, pero seguro que los terrícolas la encuentran con este artefacto. Pero tengo que ocultar mi poder antes de que sea tarde. Si no, enseguida sabrán que estoy aquí. Eso servirá. Y en cuanto a esos inútiles invoquen a Sherlon, los mataré y pediré mi deseo. No tardaré mucho en encontrármelos. Debería ponerme en un viaje de combate ahora que puedo. ¡Krylin! ¡Krylin! ¡Las bolas de Dragon están allí! ¡Vale! ¡Vamos, Gohan!